Yo estoy contento, ya lo he dicho en algunas ocasiones, de haber pactado la inclusión en la Constitución del artículo, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Pero quiero decirle una cosa, eso no era una imposición de nadie, eso lo firmamos nosotros porque quisimos. Nosotros, sí, sí, ustedes no, no estaban. A lo mejor si hubieran estado lo firman, no lo sé, no lo podremos saber porque entonces no estaban. Pero yo estaba y lo apoyé y lo firmé. Entonces me gustaría hacer una pregunta. Teniendo en cuenta que este artículo 135 u otro similar lo firmaron 25 de los 27 países de la Unión Europea, las excepciones fueron Chequia y el Reino Unido, ¿eso significa que esos 25 países de la Unión Europea son tan malos, tan poco democráticos y han perdido tanta soberanía como nosotros? Es que, señorías, cuando uno entra en un club conviene aceptar las normas, que es lo que nos ha ocurrido al entrar en el euro. Y si no, te quedas fuera del club y pones las normas que estimas oportuno y conveniente. Porque como ustedes no quieran entrar en el euro o seguir en el euro, tengan ustedes la total y absoluta certeza de que este artículo 135 va a seguir ahí una larga temporada. Conviene saberlo.